Hay personas que le están sirviendo a Dios, que están siendo íntegra, que están siendo justa, que aún el temor que ellos tienen delante de Dios es tan grande, es tan poderoso, que ellos no conocen ni saben a la magnitud, aleluya, que se les está tomando en cuenta en el mundo espiritual. Te digo por qué, porque hay personas que tienen que entenderlo. Mientras más fiel tú le seas a Dios en esta tierra, más honra Dios te va a delegar. Te voy a decir por qué, porque el enemigo nunca dijo que estaba observando a Job, aleluya, pero Dios sí sabía que él estaba observando a Job. Yo te voy a decir algo, hay gente que minimiza las maquinaciones del enemigo y entienden que el enemigo no está pendiente de ellos, pero Dios sabe que él sí está pendiente de él. Tú no ves cuántos milagros, cuántos prodigios, cuántas cosas hace Dios a través de otros y Dios no lo hace a través mío. Esto no es por lo muchas manifestaciones que hagan, esto es por quien tú seas, aleluya, en la intimidad. Que ya no hay nada, va, sándale, va, sándale. Más que Dios, ahí es que la gente comienza a ver verdaderamente que es cristiano, verdaderamente que es hijo de Dios, verdaderamente que amaba a Dios. No por lo que Dios le dio, sino porque Dios habita en su corazón. Dios te bendiga, Cristo te ama. Bienvenido a nuestro programa Excelencia Cristiana, gloria a Dios, donde tenemos contenido poderoso de parte del Señor. Mi nombre es Nery Reyes, me congrego en la Iglesia Jesucristo del Camino, mi pastor Carlos Villanueva, gloria a Dios. Dios, estoy acompañada de una gran mujer de Dios, gloria a Jesús. Ella puede estar presentándose. Amén, amén, mi querida Nery. En verdad es un gusto y un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes. Sé que Dios le va a dar una palabra de gran bendición. Mi nombre es Rosimar, que me congrego en la Iglesia Jesucristo del Camino, mi pastor Carlos Villanueva. Gloria a Jesús, queremos saber qué el Señor tiene para nosotros, gloria a Dios, porque yo sé que también voy a ser edificada, gloria a Dios, de parte de Dios. Aleluya en usted. Si no, aquí tenemos un tema muy importante, al cual le vamos a dar lectura en Jo capítulo 1, versículo 1. Aleluya en adelante. La palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uf un varón llamado Jo. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, diez mil camellos, quinientas yutas de bueyes, quinientas hasta y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Aleluya. Aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado el turno, los días del convite, Jo enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, conforme al número de ellos. Porque decía Jo, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera, así a todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Jo, que no hay otro como él en la tierra, para un perfecto reto temeroso de Dios y apartado del mal? Gloria a Jesús. Hoy yo quiero hablarte en el nombre de Jesús, del testimonio que tú tienes en el reino de los cielos. Hay personas que le están sirviendo a Dios, que están siendo íntegra, que están siendo justa, que aún el temor que ellos tienen delante de Dios es tan grande, es tan poderoso, que ellos no conocen ni saben a la magnitud, aleluya, que se les está tomando en cuenta en el mundo espiritual. Esto acontecía con Jo. Jo era muy bendecido. No había uno como él en aquel oriente, en aquel lugar, en esa tierra de Uf. No había como uno como Jo. Gloria a Jesús. Hombre, aleluya, de Dios. Hombre que tenía gracia. Hombre que tenía a Dios de su lado. Este hombre marcaba la diferencia. Pero me gusta que, aparte de marcar la diferencia aquí en la tierra, él la marcó también en el cielo. Esto de Jo no fue algo, aleluya, solamente para que se escribiera. Lo de Jo fue una enseñanza muy grande. Te digo por qué. Porque hay personas que tienen que entenderlo. Mientras más fiel tú le seas a Dios en esta tierra, más honra Dios te va a delegar. Tú tienes que entender, aleluya, que la fidelidad que tú estás mostrando por Dios, aleluya, esto no es en vano. Y te voy a decir algo, mi alma alabadiosa. Lo de Jo, aleluya, era algo tan fuerte, que Jo, aleluya, cuando los hijos de él iban a compartir, aleluya, dice que él todos los días. Esto no era un día como nosotros, que estamos acostumbrados, hasta olvidarnos de lo que nuestros hijos hacen. Por ejemplo, no soy madre, pero digo nuestro, porque en realidad, aleluya, es algo como que yo lo voy a aprender para el día que lo sea. Aleluya, cuando los hijos de padre o madre, aleluya, están haciendo cosas que ellos no saben, y ellos lo ignoran. Tengan en cuenta esto, que Jo no ignoraba esto, mi alma alabadiosa. Dice la Biblia que Jo, aleluya, dice que iba, aleluya, y lo mandaba a santificar, y ofrecía sacrificio, todos los días, por si acaso, ellos en su corazón hubieran pecado delante de Dios. Y yo te voy a decir algo, mi alma alabadiosa. Todo lo que Jo hacía aquí en la tierra, en el mundo espiritual, se estaba viendo. Y uno de los primeros que observó, fue el enemigo, mi alma alabadiosa. Te voy a decir por qué, porque el enemigo nunca dijo que estaba observando a Jo. Aleluya, pero Dios sí sabía que él estaba observando a Jo. Yo te voy a decir algo, hay gente que minimiza las imaginaciones del enemigo, y entienden que el enemigo no está pendiente de ellos, pero Dios sabe que él sí está pendiente de él. Aleluya, te digo por qué, porque cuando el enemigo fue delante de Dios, ¿qué le dijo el Señor? ¿De dónde vienes? Aleluya. Y que él le contestó de rodear la tierra. No dijo, yo estaba viendo a tu siervo Jo. De rodear la tierra. El Señor, aleluya, comienza a charlar con él, y comienza a decirle, mi alma alabadiosa. Tú no has considerado, mi siervo Jo. O sea, comenzó a hablarle, de lo que ya él tenía en su corazón, porque Dios conoce el corazón, hasta del enemigo, mi alma alabadiosa. Y hay gente que se cree, aleluya, que Dios no tiene el control de su adversario. Dios tiene el control de tu enemigo. El tema es que Dios necesita que tú comprendas, aleluya, que él es el que todo lo permite, que él es el que todo lo puede, y todo lo que está aconteciendo en tu vida, es porque Dios así lo ha determinado. Gloria a Dios. No se lo dijo el Señor. Aleluya. Tú no has considerado, mi siervo Jo, mi alma alabadiosa. Que no hay uno como él, mi alma alabadiosa. ¿Por qué él, de todos los que había en aquel oriente, o todo lo que había en la tierra de U, sobresaltó, aleluya, con el nombre de Jo, mi alma alabadiosa? Gloria. ¿Por qué sobresaltó con él? Aleluya. Porque él entendía, mi alma alabadiosa, que aunque hubieran visto varios cristianos, gente temerosa de Dios, el enemigo estaba pendiente de Jo. Porque por eso tú no te puedes, aleluya, descuidar. Ay, porque hay gente que Dios usa más que yo. Ay, porque hay personas que Dios la tiene más pendiente que yo. Tú no ves cuántos milagros, cuántos prodijo, cuántas cosas hace Dios a través de otro, y Dios no lo hace a través mío. Esto no es por lo muchas manifestaciones que hagan. Esto es por quien tú sea, aleluya, en la intimidad. Jo, adonde no se veía, tenía un testimonio, que muchos que se estaban viendo, no lo tenía, mi alma alabadiosa. Y tú tienes que entender que este testimonio, aleluya, el enemigo lo hubiera visto, y Dios también lo hubiera visto. Tú tienes que entender, mi alma alabadiosa, que cuando Dios le habla, él dejó, aleluya, ahí comienza el enemigo a sacar la malicia de su corazón. Cuando el enemigo va, aleluya, delante de Dios, no es para nada bueno, entiéndelo claro, pero todo lo que Dios permita en tu contra, es para Dios sacar un resultado poderoso. Hay gente aquí, mi alma alabadiosa, que todavía no le han encontrado, aleluya, el resultado de su proceso. Gente que están turbadas, gente que están, aleluya, cayendo en depresión, porque no entienden por qué la cosa le va de mal en peor. Dios te lo dice claro, todo lo que te está aconteciendo, yo lo he permitido, no porque tú haigas pecado, no porque tú haigas hecho la cosa mal delante de mí, no porque tú, aleluya, hubieras, aleluya, remetido, o hay, aleluya, ofendido mi presencia. Yo lo estoy permitiendo, porque es necesario, que tú comprendas y entiendas, quién eres tú, mi alma alabadió, porque ya Dios te conoce, y el enemigo también. Pero hay gente que con todo y los favores que Dios le hace, ellos todavía no tienen identidad de quiénes son ellos en el mundo espiritual. O era muy reconocido, aleluya, en la tierra de UFO, pero mi alma alabadió, le faltaba conocer aún más del mundo espiritual. Hay azotes que Dios permite en el mundo espiritual, que vengan en tu contra, es para abrir tus ojos y enseñarte, mi alma alabadiosa, quién eres tú. Hay gente que Dios, aleluya, la va a ceñir de armadura poderosa. Gente, mi alma alabadió, que en medio de su aflicción, van a aclamar a Dios, y Dios lo va a escuchar. Gente que no escuchaba la voz de Dios hasta hoy, porque hoy, aleluya, viene un antes y un después para tu vida. Hoy Dios va a romper, aleluya, el anonimato que hay en ti. Hoy Dios va a romper, aleluya, con el parámetro que el enemigo quiso poner. Hoy Dios va a quitar la monotonía que hay en ti. Hoy Dios te va a sacar de ese laberinto, que por más que buscaba la salida, no lo encontraba. Hay gente que tiene que comprender, de que lo que ha venido a su vida, no es para desgracia, ni maldición. Es que hay cosas mayores, que Dios está preparando para ti, en medio de tu proceso. Si el enemigo supiera el resultado, que él va a alcanzar de esto, yo te aseguro, que él nunca hubiera venido delante de Dios. El tema es que Dios a él lo va a sorprender aún más, porque hay gente que tiene que conocer la misericordia de Dios, de manera sobrenatural. Hay una misericordia, hay una bondad de Dios que tú le conoces, que tú la vas a conocer para este tiempo. Gloria a Dios, santo es Dios. Mira, a mí me llamó la atención, Gloria a Jesús, donde dice, que Jó era grande entre los orientales. Gloria a Jesús. Hay cosas que Dios te la va a quitar de golpe. Quizás, aleluya, tú estabas en las alturas, quizás tenías un gran ministerio, quizás Dios te usaba terrible, me amador al Señor. Pero Dios necesita, decirle al enemigo, Gloria a Dios, y que el enemigo entienda, Gloria a Dios, que en ti hay humildad. Gloria a Dios, porque la humildad de Jó fue con todo probada. ¿Sabes por qué? Porque ahí, cuando Dios permitió el proceso, fue golpeado quizás su ego, fue golpeado el orgullo, Gloria a Jesús. Quizás fue, aleluya, golpeado, Gloria a Dios, aleluya, muchas cosas que en él quizás había, Gloria a Jesús. Y hay cosas que Dios le va a permitir en tu vida, para ver qué sale de ti en el proceso, Gloria a Jesús. Pero hay algo que Dios sabe, quién eres en el mundo espiritual. Dios sabe que vas a ganar, Dios sabe, Gloria a Jesús, que vas a alcanzar cosas poderosas en Dios, en medio de este proceso. ¿Sabes por qué? Porque Job pudo alcanzar, no solamente, Gloria a Dios, la riqueza de esta tierra, la añadidura, como dice la palabra del Señor, buscar el reino de Dios y justicia, y los demás vendrán por añadidura. No, Gloria a Dios. Él dijo, entiendo cuando Dios se le apareció, que tuvo un encuentro con el Señor, Gloria a Dios, que ahí fue que Dios le dijo, ¿Quién eres tú? Cuando hiciste la tierra, ¿Quién eres? Aleluya, ¿Quién, Gloria a Dios, fue que fundamentó los mares? ¿Quién fue, mi armadura a Dios, que hizo, el, el, gloria a Dios, santo es el Señor, el alabanza, Gloria a Jesús, santo es Dios, mi alma adora al Señor, aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, santo es el Señor, ¿Quién fue que creó todo? Gloria a Dios, y él le dijo al Señor, de oída yo te hubiera oído, pero más ahora, mis ojos te ven, Gloria a Dios, santo es el Señor, lo que Dios ha permitido en tu vida, Gloria a Dios, que se vaya, Gloria a Dios, que se te sea quitado, porque solamente es una prueba, Gloria a Jesús, es lo que Dios va a usar, Gloria a Jesús, para que tú tengas un encuentro con Él, y catapultarte a una gloria mayor, dice la palabra del Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera, Gloria a Jesús, santo es el Señor, tú no puedes mirar y basarte en lo que tú has perdido, tú tienes que mirar en lo porvenir, en aquello que viene, Gloria a Jesús, y poner tu mirada en el blanco que Cristo Jesús, Gloria a Jesús, santo es el Señor, podemos ver que era grande entre los orientales, ahí se le aparecen los amigos, Gloria a Dios, y lo golpearon, Gloria a Jesús, santo es el Señor, él demostró, que con todo y sin nada, él como quiera, iba a adorar a Dios, Gloria a Jesús, a él no le importó, si los amigos lo miraron mal, a él no le importó, que los amigos vieran, que él tuvo una baja, Gloria a Dios, aleluya, quizá en lo terrenal, no, a él le importó el Señor, porque dice la palabra del Señor, que cuando esto le acontece, Gloria a Jesús, que toda esta destrucción vino a su vida, de repente, porque de repente, porque Dios quiere que nosotros estemos preparados, y nos revistamos, Gloria a Dios, aleluya, de la salvadura del Señor, porque Dios sabe lo que viene, Gloria a Dios, oye, tan solamente, él hacía sacrificio por sus hijos, por si acaso, sus hijos pecaban, Gloria a Dios, él tenía, Gloria a Jesús, una reserva, en el mundo espiritual, que lo iba a ayudar a poder soportar, los ataques que venían, en contra de él, Gloria a Dios, Dios no te mete en un proceso, si él no sabe que tú tienes la resistencia, de soportar y aguantar el proceso, Gloria a Dios, aleluya, porque Dios sabe, con todo y sin nada, tú lo vas a adorar, ¿qué pasó con Jó, Gloria a Dios? dice la palabra del Señor, que cuando pasa todo esto, dice que él se postra de rodillas, él se rasura su cabeza, y adoró al Señor, aleluya, no, yo te voy a decir algo, mira mi hermana Nery, antes, de todo esto, podemos observar, que el enemigo se llena de ira, y de impotencia, porque él entendía, que el favor de Dios sobre Jó, era demasiado grande, la actitud que el enemigo tomó ahí, fue una actitud como, como claro, como él no va a hacer todo eso, mira la cobertura, que tú lo tienes, que yo nada más lo puedo mirar, yo no lo puedo tocar, y podemos observar, que él le dice al Señor, claro, pero mira, tú lo tienes acercado, mira como tú lo tienes a él, mi alma alaba a Dios, que ni yo le puedo hacer la guerra, así cualquiera te adora, así cualquiera te busca, así cualquiera hace tu voluntad, déjame procesarlo, para que tú veas, déjame probarlo, para que tú veas, deja que yo le aumente su prueba, para que tú veas, todo lo que tú le has dado, déjame quitárselo, aleluya, para ver si es verdad, lo que él dice ser delante de ti, y yo te voy a decir algo, mi alma alaba a Dios, como Dios es quien conoce, todos los corazones, aleluya, Dios con seguridad, le quitó el celcoajón, te voy a decir por qué, porque si esta prueba te ha venido, Dios ha tenido la seguridad de ti, de que este proceso, no va a ser el que va a dejar en vergüenza, el nombre de Dios, este proceso, va a honrar el nombre de Dios, aún más, mira, si la fama de Job era grande, en la tierra de Uf, y entre los orientales, cuánto más grande, no fue la fama de Job, después de ese proceso, es que tú tienes que entender, que tú eres de gloria en gloria, y de victoria en victoria, y hay cristianos, aleluya, que se detienen con lo poco, con lo que ven, aleluya, Dios te lo dice, sal de esa comodidad, porque todavía, yo necesito, que venga más proceso a tu vida, yo necesito, aleluya, que el enemigo, aleluya, te haga la guerra masiva, para que tú comiences, a tocar y yo abrir, para que tú comiences, a motivarme, a que yo me meta en tu problema, a que tú comiences, a meterte en el fuego nuevamente, a que tú salgas, aleluya, de ese estancamiento, porque hay gente que no salen, porque se sienten cómodos, no está bien, aquí es que yo me siento tranquilo, y así que yo quiero estar, no es así como Dios te quiere, usted se cree, que Dios no le hubiera placido, dejar a Job como él estaba, a él le hubiera placido, dejarlo así, pero Dios, aleluya, viendo la insistencia, que tenía Satanás, de hacerle la guerra, Dios permitió la guerra, para darle a Abbasan Dajó, aún más de lo que él tenía, pero en presencia, de sus angustiadores, en presencia, de sus enemigos, en presencia, de aquellos que procuraron su muerte, en presencia, de aquellos que se lo quitaron todo, porque a ti, nadie te ha quitado nada, Dios lo ha permitido, para darte todo mayor, hay gente que tienen, que comprenderlo, mi alma la va Dios, mira, que todo lo que se te ha ido, todo lo que tú has perdido, que se te cerró la puerta, en el trabajo, que se te, aleluya, estás perdiendo todo, que los hijos, aleluya, se te han borteado, que quizás, aleluya, has tenido que sufrir, de la muerte de hijos tuyos, aleluya, que quizás, mi alma la va Dios, la salud, está de mal en peor, Dios te lo dice, claro, y no tienes, ni siquiera solución, para medicamentos, aleluya, que tienes que depender, de otro, Dios te lo dice, claro, no te sientas triste, no te sientas mala, en esa situación, que tú te encuentras, Dios necesita, que tú adores su nombre, es que tú tienes que entender, mi alma la va Diosa, que todo esto, es por la alabanza, alevacama, todo esto, es por la integridad, alevacaya, todo esto, es por la santidad, que tú tienes, todo esto, es por el testimonio, que ya tú diste, es rabasami, yo te voy a decir algo, de lo que tú te crees, que tú te vas a aferrar, amasanda, de eso, Dios también, te va a quitar, te voy a decir, porque Juan, que lo perdió todo, todavía tenía la esposa, ahí, te voy a decir, porque Dios necesita, que tú lo entiendas, si tú estás solo, hasta hoy, si tú no tienes tu pareja, hasta hoy, si tú todavía, aleluya, estás orando por tu matrimonio, y Dios no lo ha organizado, si tú, aleluya, estás sufriendo todavía, porque tu esposo, te trata mal, porque tu esposo, no te mira, porque tu esposo, te da la espalda, porque él no está contigo, como tú quisieras, pues dale, gracias a Dios, mi alma, la babiosa, te voy a decir, porque Dios, cuando él quiera, la manera que él quiere, y cuando él desee, él lo va a poner bien, el tema es, aleluya, que cuando hay proceso, no podemos mirar el tiempo, y hay gente, mi alma, que le gusta, tú no ves, el tiempo que yo tengo, orando por este hombre, tú no ves el tiempo, que yo tengo, aguantando la humillación, a este hombre, tú no ves el tiempo, que yo tengo, padeciendo por este hombre, y este hombre, de mal en peor, lo que me manda de carriame, lo que me manda, aleluya, apartarme de ti, lo que me hace la guerra, mi alma, la babiosa, para que yo no vaya a la iglesia, que por todo me pelea, que por todo, abazanda, abazanda, se me levanta, evacanda, Dios te lo dice, yo soy el que sé, lo que estoy permitiendo, abazanda, camina y no te detengue, y déjamelo a él a mí, que yo voy a arreglarlo todo, cuando el proceso, esté terminado, entonces, tu testimonio, le va a dar testimonio a él, de quien es Dios, en tu vida, abazanda, usted se cree, el abazama, que Dios le dio, abazanda, hijo a hijo, nuevamente de otra mujer, fue de su misma mujer, que le dio testimonio, parece que esta mujer, necesitaba también, conocer más de Dios, porque la fe le plació, mi alma, la babadio, cuando vino el proceso, porque ella no estaba bien firme, con Dios, mi alma, la babadio, hay que ver esto, mis hermanos, mi alma, la babadio, que hay gente, que están contigo, que sirven a Dios contigo, que están, aleluya, yendo a la iglesia contigo, que predican contigo, que andan contigo, pero no tienen el corazón firme, delante de Dios todavía, y Dios va a permitir, el proceso en ti, para afirmarlo a ellos, le basaba, y hacerlo entender, quien es Dios en tu vida, es que tú tienes que entender, que a través de lo que tú estás viviendo, hay muchos que están observando, se va de carrera, va a seguir en Dios, o se va a faltar, que va a pasar, porque yo esa no la aguanto, porque la gente está consciente, que no van a aguantar ese proceso, ese proceso está muy grande, se va a ir de los caminos de Dios, y cuando tú te quedas firme, cuando tú te quedas en el piso, cuando solamente se ve de ti la ceniza, cuando solamente se ven las llanas, las heridas, cuando solamente se ve el sufrimiento, el dolor y las lágrimas, cuando solamente se ve la soledad, que todo el mundo se fue, que hasta lo más que tu amabas se murió, que ya no hay nada, va a sandar y va a sandar, más que Dios, ahí es que la gente comienza a ver, verdaderamente que es cristiano, verdaderamente que es hijo de Dios, verdaderamente que amaba a Dios, no por lo que Dios le dio, sino porque Dios habita en su corazón, amasaba, hay gente que van a comenzar, a proclamar el nombre de Dios, de una manera sobrenatural, ya no de boca, sino de corazón, hay gente que ya tienen que dar evidencia, que no salga la palabra vacía, sino que salga llena, aleluya, todo lo que está a tu alrededor se va, Dios mío, todo lo que estuvo contigo, Dios lo va a quitar, y como habían amigos, herradas andas que estaban ahí, mi alma alaba a Dios, pues Dios también permitió, que los amigos no entendieran el proceso, tú tienes que entender que Dios quien lo permite, herradas andas, no eran hombres de Dios también, eran hombres de Dios, pero es Dios quien no permite, quien entienda, Dios a quien él quiere, le basaba, le permite, a quien él no quiera, no le permite, va basando, porque Dios mandó a los últimos, a basando ofrecer sacrificio por ellos, y a perdonarlos también, porque ellos iban a ganar esa misericordia, a basando, porque fue Dios quien no permitió, que ellos entendieran el proceso de Job, ustedes se hubieran imaginado, si estos muchachos hubieran conocido, hubieran entendido el proceso de Job, ay que lindo el consuelo que iban a tener, hay procesos que tú lo vas a vivir sin consuelo, sin nadie a tu lado, todos te van a darle espalda, aun los que más bien tú lo hiciste, serán los que más mal te van a tratar, y Dios te lo dice, claro, yo también lo voy a permitir, te voy a decir, porque yo quiero que tú demuestres, que no es por los que están, sino por mí, es que Dios es celoso con su gloria, Dios no comparte su gloria con nadie, y esos amigos de Job, no eran los que iban a decir, oh aguantó el proceso por mí, cuando él estuvo ahí, mi alma lavo a Dios, nosotros estuvimos ahí, ellos fueron a llevarle más carga a Job, haciendo entender, mira diablo, tú endemonías a toda esta gente, para que me le traeran más guerra a Job, pero con todo y eso, mira, hay una anestesia espiritual, que Dios le pone ya a la gente, aleluya, gloria a Dios, y yo veo una anestesia espiritual, que ya Dios te va a poner, ya tú sientes tanto dolor, que Dios va a poner una anestesia, para que ya el dolor, ya tú no sientes, cuando llegó Lebasanda, entonces amigos de Job, a venirle a traer más carga, y a Job le pusieron una anestesia, a ver, para que ya tú no sientas, y a Job lo que comenzó, fue Lebasanda, a preguntar y a Dios, porque Job, aleluya, entendía que no, pero hermano, lo más lindo es tú venir delante de Dios, tú reconociendo que no tienes falta, lo más lindo es tú venir delante de Dios, tú entendiendo que tú estás bien, él temía con qué defenderse, él comenzó a hacerse un autoanálisis, comenzó a escudriñarse por dentro, dime Job, que yo hice para merecerme esto, es más, yo prefiero, aleluya, que hubiera sido un aborto, porque si hubiera sido para esto Dios, mejor tú me hubieras dejado morir, yo me conozco, yo sé quién soy delante tuyo, cuando yo pesqué, cuando yo hice lo malo, porque mejor entendía el proceso, pero qué le importa a Dios, que tú no entiendas el proceso, mi alma alaba Dios, a Dios lo que le interese, que tú no pierdas tu posición, a veces queremos la posición buena y la mala, no la queremos, y Dios te lo dice, a donde yo te ponga, ahí tú tienes que florecer, ahí tú tienes que crecer, ahí tú tienes que multiplicarte, Job podría moverse de la tierra de Uf, usted sabe la vergüenza tan grande, que fue esa, un hombre como Job, perderlo todo, que le diga un pecador en su cara, ahí se tuvo que quedar aguantando, no hermano, un testimonio deteriorado, por todos los lados, bueno, hizo algo grande hermano, este se tragó su pecado, bien callado, ahí en su casa, porque Job va a mirar, le vino con todo, porque yo hay gente, que le gusta meter a Dios en proceso, que Dios no está por ahí, amén, gloria a Dios, ¿era Dios o era el enemigo? dicen que tú estás mal, gloria a Dios, porque no entienden el proceso, porque no lo entienden, entonces yo, señores no hablen, de lo que ustedes no entienden, no, si usted está viendo un hermano, que está pasando su proceso, déjelo tranquilo, no hable, para que no se encuentre blasfemo, delante del Espíritu Santo, le voy a decir por qué, porque ese hermano suyo, que cayó en pecado, que hizo lo incorrecto, que pecó, usted no sabe si a él se le quitó el cerco, gloria a Jesús, porque Job, aleluya, con toda y la resistencia que tenía, se quiso morir, hermano y esto es un pecado, te desea su muerte, él se quiso morir, él deseó ser un abortivo, Job deseó, mi alma alaba a Dios, no haber nacido, y si por si acaso, nació con vida, que se hubiera muerto, gloria a Dios, entiende, fue muy fuerte, lo dejó, y yo te voy a decir algo, la palabra del Señor dice, no juzguéis, para que no sea juzgado, sabes por qué, hay muchas personas, que están padeciendo proceso, tras proceso, porque se metieron, en el proceso, de la hermana del hermano, juzgando al hermano, y Dios le dijo, espérate, es así, déjame darte una probadita, de lo que tú estabas atacando, gloria a Dios, y hay personas, que caen en pecado, y no entienden, por qué cayeron en pecado, claro, porque tú te levantaste, en contra de esa persona, que quizá cayó en pecado, permitido por el Señor, gloria a Jesús, para que viva una experiencia, y pueda darle a otro, gloria a Dios, de esa experiencia, que vivió, y tú lo estás juzgando, sin saber, recuerda, eso es peligroso, Dios es un Dios, que perdona, gloria a Dios, el hombre no tiene misericordia, el hombre no perdona, pero Dios, sí tiene misericordia, y perdona, tiene que tener cuidado, con esto, y ser humilde, gloria a Jesús, delante de Dios, alabanza, y de los hombres, cuando venga un proceso, sobre tu vida, que tú no lo entiendas, gloria a Dios, tú no puedas comprenderlo, a Dios, no le pregunte Señor, por qué tú lo permitiste, gloria a Dios, porque estoy atravesando esto, porque tú estás permitiendo, que yo sea burlada, sea burlado, gloria a Dios, sí, porque mira, es lo que te dije ahorita, muchos no quieren bajar, gloria a Dios, de las alturas, o de su ministerio, verse vergüenza, que otros digan, gloria a Dios, ay, pero esa no era la predicadora, que estaba predicando, gloria a Dios, en plataforma, esa no era, gloria a Dios, la que estaba diciendo, que Cristo, gloria a Dios, aleluya, levanta mi alma, adorar Señor, aquel que está en el polvo, gloria a Dios, esa no era, gloria a Dios, cada que ahora está en el piso, tirada, gloria a Jesús, hay un momento que llega, de debilidad en el ser humano, gloria a Dios, santo es el Señor, y tú no puedes aprovechar, ese momento de debilidad, y venir a atacar, a esa hermana, como lo hicieron, los hermanos de Job, gloria a Dios, por eso, la persona, tiene que perdonar, gloria a Jesús, ¿sabes por qué? porque cuando los amigos de Job, lo atacaban, lo golpeaban con palabras, gloria a Jesús, él tuvo que perdonar, al final, porque el diablo va a permitir, que haya zarandeo, porque lo primero que se van a levantar, son los de adentro, lo de tu casa, tus mejores personas, tus mejores amigos, que tú amas, que quieres, el esposo, no se le levantó la esposa, Job, se levantó, gloria a Jesús, permitido por el Señor, para ver que iba a salir de Job, en ese momento, el diablo va a utilizar, a quien sea, que esté a tu alrededor, para él hacerte, caer, o ser piedra de tropiezo, otra cosa, aunque tu, aunque tu principio, sea pequeño, tu poder de estado, será grande, gloria a Jesús, y la palabra del Señor, dice que si en lo poco, tú le fuiste fiel, en lo mucho, el Señor te va a poner, gloria a Dios, se le fiera a Dios, en lo poco que tú tienes, si Dios está permitiendo, un proceso de tu vida, escasez, se le fiera, en ese proceso de escasez, ¿sabe por qué? porque vas a ver, grande abundancia, gloria a Jesús, tu granero, van a ser tan lleno, que tú no vas a saber, ni qué hacer con eso, gloria a Jesús, vas a tener que impartirle, a otro, de tanto que Dios, te va a entregar a ti, pero pásale el proceso a Dios, de escasez, que tú estás atravesando, gloria a Dios, el zapatito roto, gloria a Jesús, que quizás tú tienes, que te lo estás viendo, todos los días, y que el enemigo, te está diciendo, pero mira, tú no eres la ungida, tú no eres el ungido, y mira cómo es que tú andas, con un zapato roto, mi alma adora el Señor, cómo es que tú andas, sin un peso en la cartera, gloria a Dios, porque el diablo, te va a atacar a la mente, a ver cómo tú vas a accionar, a ver qué tú vas a hacer, mi alma adora el Señor, te va a atacar a la salud, a ver qué tú vas a hacer, gloria a Dios, si tú vas a querer, en el Dios que sana, mi alma adora el Señor, santo es Dios, aleluya, yo siento al Padre aquí, gloria a Dios, que se está glorificando, en esta hora, mi alma adora el Señor, Dios no permite, un proceso de balde, Dios cuando permite, un proceso, porque sabe que tú vas a ganar, Dios apuesta a ti, a Dios no le diga, yo no puedo, a Dios no le diga, presistencia, a Dios no le diga, quizá tú te equivocaste conmigo, cuando me llamaste, él no se equivocó contigo, él sabe a quién llamó, gloria a Jesús, él sabe la guerrera, que está dentro tuyo, el guerrero que está oculto, dentro tuyo, que tú no lo conoces, lo que pasa es que el diablo, aleluya, Dios está permitiendo los ataques, está permitiendo al enemigo, que haga lo que quiera contigo, mi alma adora el Señor, para que tenga que salir, esa buena guerrera, y ese buen guerrero, gloria a Dios, los que vieron tu caída, van a tener que verte, cuando Dios te levante, con poder y gloria, ¿sabe algo? Muchos, quizás, aleluya, están pensando, que tú te vas a quedar en el piso, muchos están pensando, que tú no vas a llegar a las naciones, que Dios no te va a abrir puertas, que tú no vas a ser bendecida, mira, tranquila, tranquilo, que tu turno va a llegar, recuérdate, que el que ríe de último, ríe mejor, yo recuerdo una revelación, que el Señor, me entregó mi alma adora al Señor, que yo tenía como una fruta, gloria a Dios, y era como que le daba a persona, gloria a Jesús, santo es el Señor, y ¿sabe qué me dijo el Señor? ¿sabe qué? El que ríe de último, ríe mejor, gloria a Jesús, santo es el Señor, alabanza, deja que todos avancen, deja que todos crezcan, deja que todos fluyan, gloria a Jesús, espera tu turno, gloria a Dios, como David, pero es su turno, detrás de las ovejas, gloria a Jesús, dale tiempo al tiempo, gloria a Dios, Dios no se basa del tiempo, no limites a Dios, el diablo, si usa el tiempo, para que la persona, se desespere, me imagino yo, a Jó, gloria a Dios, sus días, siendo amargo, gloria a Jesús, pensando, cuando va a pasar, esta prueba, cuando es que esto se va a acabar, cuando él dijo, que decía, va a morirse, mi hermano, estaba desesperado, estaba desesperado, gloria a Jesús, santo es el Señor, dice la palabra del Señor, que de la cabeza, hasta los pies, gloria a Dios, él tenía, una sarna, gloria a Jesús, él tenía, mi alma adora al Señor, la boya, gloria a Dios, en su piel, gloria a Dios, usted sabe lo duro que un proceso, gloria a Dios, que él tenía que arrascarse con un tiesto, mi alma adora al Señor, porque no aguantaba, gloria a Dios, esa enfermedad que él tenía, fue algo fuerte, gloria a Jesús, santo es el Señor, pero te voy a decir algo, todo se va a mover a tu favor, lo que tú no entiendes, ahora lo vas a entender después, ahora tú no lo estás entendiendo, pero de tu peor proceso, gloria a Dios, vendrá la gran victoria, mira, de tu peor proceso, va a salir la mejor alabanza, de tu peor proceso, va a salir la mejor prédica, gloria a Dios, todos podemos ver, que esas personas, que son grandes, usadas por Dios, pasaron por procesos difíciles, gloria a Jesús, donde tuvieron que pelear, con todo y contra todo, le enviaron espíritu de muerte, pero Dios lo ayudó, gloria a Dios, y de ahí salió, una prédica terrible, de ahí salió, gloria a Dios, para edificar a muchos, gloria a Jesús, santo es el Señor, es que la gente, tienen que entender algo, que cuando Dios, permite algo, es para él glorificar su gloria, para él ser glorificado, en las alturas, y muchos tendrán que ver, aún tus enemigos, esos enemigos que Dios, lo ha dejado ahí, gloria a Jesús, que sean como un aguijón, para ti, te voy a decir algo, ellos tendrán que ver, cuando Dios te eleve, a las alturas, gloria a Jesús, ellos, Dios no lo va a matar, no, no, Dios lo va a dejar ahí, posicionado, para que ellos tengan que leer, la gloria de él en ti, guau, pero le tiré, le tiré espíritu de muerte, y mírala como está vivita, gloria a Dios, le tiré para que no tuviera nada, en la finanza, gloria a Dios, pero mira como está bendecida, Dios mío, mira como esa mujer, está viajando a las naciones, como ese hombre, está viajando a las naciones, como Dios está haciendo, y ellos van a ver, el Dios, aleluya, alabanza, gloria a Dios, Dios que bendice, ellos van a entender, que el Dios tuyo, es más poderoso, que lo que ellos inclinaron, ¿sabes por qué? porque hay altare, que se han levantado en tu contra, instrumentos, que se han levantado en tu contra, gloria a Dios, pero ellos tienen su esperanza, gloria a Dios, aquellos que tienen boca, no hablan, tienen ojos, pero ellos no ven, gloria a Dios, tienen mano, pero ellos no caminan, es que ellos se han inclinado, gloria a Dios, a los baales, pero tú te ha inclinado, al Dios fuerte, al Dios poderoso, al gran yo soy, al león de la tribu de Judá, gloria a Jesús, aleluya, te ha inclinado al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, yo te voy a decir algo, el Espíritu Santo de Dios, te va a guiar, gloria a Dios, ser asenda, toda justicia, toda verdad, porque Dios sabe, que lo que te están haciendo, es con injusticia, gloria a Dios, y la justicia de Dios, va a caer sobre tu vida, Dios te va a hacer justicia, y tus enemigos, van a quedar derribados, gloria a Dios, Dios lo va a avergonzar, así como lo hizo, con Jesús de Nazaret, gloria a Dios, que lo exhibió públicamente, mi alma adora, el Señor avanza, yo me imagino, cuando el maestro, estaba siendo crucificado, gloria a Dios, y su sangre derramada, ellos estaban en el espectro, gloria a Dios, la avanza, así mismo, está la tiniebla, con la expectativa contigo, ellos están turbados, porque ellos saben, que tú vas a hacer el proceso, proséndale, vasaya, ellos están turbados, porque ellos saben, avanzar a la vacanda, que hay un vaséndale, vasaya, un don, que Dios va a depositar, sobre tu vida, de liberación, que ellos van a tener, que salir de los cuerpos, pero rápido, reboséndale, vasaya, los altares van a temblar, reboséndale, vasaya, porque es que ya, tú le vas a pasar, ese proceso a Dios, no importa lo que yo haga, no importa lo que levante, reboséndale, que Dios te delega más autoridad, hay procesos que Dios le está permitiendo, a personas de hechicería, de brujería, gloria a Dios, alabanza, para delegarle autoridad, poder, reboséndale, en contra de los espíritus, que te mandan, cada espíritu, que te envíen de enfermedad, Dios te da más autoridad, en contra de los, avanzando a los espíritus, de enfermedad, y vas a tener que salir, de los cuerpos, cada maestresa, que te mande, no importa cómo se llame, sea de maya, alabanza, sea Anaísa, sea Metricilí, sea Santa Marta, lo que sea, yo no sé cómo, la basándale, llame en donde tú, aleluya, alabanza, donde tú vivas, gloria a Dios, en qué país tú vivas, gloria a Dios, yo lo que sé, en el nombre de Jesús, que Dios te va a delegar, autoridad, para que salgan, para afuera, de los cuerpos, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, la senda, y vas a ir, porque la gloria, que se aproxima, para tu vida, va a ser una gloria, extensa, una gloria grande, gloria a Jesús, avanza, porque lo que Dios, dijo de ti, gloria a Dios, que tú eres tu profeta, y que Dios te llevará, a las naciones, gloria a Dios, así mismo seré, en el nombre poderoso, de Jesús, tú sabes por qué, porque lucharán, va a vencer, en el nombre poderoso, de Jesús, porque no es contra ti, que ellos han levantado almas, sino que has sido, con el rey de reyes, y señor de señores, el león de la tribu de juda, está jugando, aleluya, está rugiendo por ti, gloria a Dios, avanza, no te sienta, mi alma adora al Señor, avanza, como que ya no puedes más, no te sienta, gloria a Jesús, aleluya, que ya, al avanza, te siente derrotada, de vacenda, no hay derrota, aquí no hay derrota, aquí hay victoria, gloria a Dios, aquí hay victoria, te dice el Señor, yo te entrego la victoria, y vas a ganar, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, te estoy probando, gloria a Dios, a ver que sale de ti, en medio del proceso, y estoy probando, tu humildad, a ver que sale de ti, en medio del proceso, sea humilde, re vos, en dar a vasaya, aquí más, aguántame el proceso, aguántame el vituperio, aguántame la vergüenza, aguántame lo que tenga que aguantarme, re vos, en dar a vasaya, que cuando yo te levante, muchos van a ver, gloria a Dios, la gloria, postrera, que yo haré en ti, re vos, en dar a vasaya, yo no miento, yo soy un dios de pato, gloria a Dios, alabanza, y yo sé el diseño que estoy haciendo en ti, es que tú eres diferente, tú eres una persona diferente, tú no eres igual, re vos, en dar a vasaya, tú fuiste llamada, llamado para marcar la diferencia entre muchos, re vos, re vos, re vos, en dar a vasaya, es que cuando el diablo venga a ofertarte algo, gloria a Dios, hace rato que ya tú has pasado el proceso, brascate a la vasaya, es que tú no te vas a inclinar, porque tú eres justa, porque tú amas a Dios, re vos, coto, ro vos, en dar, Dios te está probando ahí, re vos, cota a la vasaya, cuando el diablo quiera venir con su astucia, que crea que te vamos a echar la cabeza, la que le vamos a echar la cabeza, vas a ser tú, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, brascate a la vasaya, porque te di autoridad, de hoyar serpientes y escorpiones, vasama, quima, te di autoridad y atar, y de desatar, re vos, cota, y vasaya, que te pasa guerrero, que te pasa guerrero que te está dejando intimidad de Goliat el Goliat habla mucho pero a la hora de la verdad cuando se levanta una guerrera un ungido ese Goliat tiene que ir para el piso ese Goliat se le corta la cabeza tiene que cortarle la cabeza y Brasaya le cortó la cabeza le cortó la cabeza desde el principio mi hermana Rosy en el momento que se le quitó todo desde el principio Dios le cortó la cabeza ¿sabes por qué? porque él se postró él se rasuró y adoró mi alma adora al Señor hace rato que en el mundo espiritual ya tú para la senda en el mundo espiritual ya venciste solamente te falta el terrenal hay personas que tienen que meterse en el mundo espiritual a romper con toda maldición a romper con todo lo que el diablo le está mandando a cortar de cabeza a la mitreza salimos siendo a la masaya ay cuatua no amansaya ay Dios mío no importa lo lo que te envíen cuatua no amansaya el Dios que está contigo dije que tú te amasaya dijo que tú eres guerrera dijo que tú eres guerrero y que tú vas a vencer en el nombre poderoso de Jesús yo te voy a decir algo la actitud que Jó tomó fue contraria a lo que el enemigo pensaba el enemigo se creyó una cosa y Jó le salió con otra y así hay gente aquí que van a tomar una actitud diferente a lo que el enemigo entiende el enemigo comprende que lo que él le está provocando es para que renieguen de Dios es para que haya enemistad con Dios es para que se alejen de Dios y lo que él no sabe es que él está acercando a esas personas a Dios porque mientras más fuerte es el ataque más los corazones que los hijos de Dios se van a inclinar a él dice que la opresión del pueblo cuando estaba en Egipto fue tan fuerte que esta opresión lo llevó a aclamar a quién a Dios entonces todo lo que está aconteciendo en tu vida todo lo que está pasando en tu vida te va a llevar a acercarte más a Dios y te va a llevar a tu conocer más a Dios así que tranquilo que de este proceso el único ganador vas a ser tú tú no vas a perder por más amargo y por más crudo que tú lo veas ahora vas a ver el sabor aleluya que va a salir de ese gran mancar que Dios está cocinando amén gloria a Dios aleluya así que ya con esto quería traer aquí a esta plataforma este bello mensaje mi alma alaba a Dios y de verdad que fue un gusto y un placer compartir con esta audiencia tan bella gloria a Jesús aleluya amén gloria a Dios quiero dar esta palabra que Dios me entregó ahora quizá en el mundo terrenal a ti no te conozcan pero te voy a decir algo en el mundo espiritual a ti te conocen bastante a ti te conocen bastante en el mundo espiritual ¿sabe por qué? porque cuando Satanás subió delante de Dios estaban los hijos de Dios ahí con el Señor también y si habló dejó gloria a Dios o sea que en el cielo se está hablando de ti mi alma adora al Señor tú eres una guerrera un príncipe del Señor un linaje santo real sacerdocio gloria a Jesús no permita que el diablo gloria a Dios aleluya te destruya entiende que tienes que tener identidad de hija y de hijo gloria a Jesús Jo era hijo mi alma adora al Señor por cuanto Jo era hijo y entendió gloria a Dios que no tenía gloria a Jesús santo es el Señor a quien ir sino a Dios porque cuando él estaba en su proceso era con Dios que hablaba era Dios que le preguntaba gloria a Dios aunque Dios estaba en silencio gloria a Jesús aunque Dios no le hablaba en el silencio de Dios es donde él se glorifica yo no sé si en tu vida en tu proceso hay un silencio pero déjame decirte algo que en el silencio del Padre es donde él se está glorificando en tu vida gloria a Dios santo es el Señor en el silencio del Padre gloria a Jesús santo es el Señor hay muchas cosas que decir gloria a Jesús Padre yo no entiendo pero si tú estás en silencio porque algo grande tú estás haciendo porque algo grande se está cocinando en el mundo espiritual quizás en lo terrenal el Padre está en silencio quizás no vas a escuchar boca de profeta quizás Dios no te va a mostrar revelaciones gloria a Jesús pero te voy a decir algo gloria a Dios en el cielo se está hablando de ti y te están observando el ojo de Dios está apuntando aleluya para donde tú estás gloria a Dios y él está viendo todo lo que está a tu alrededor y todo lo que se levante en contra tuya en medio del proceso gloria a Jesús Dios lo va a usar para bien en el nombre poderoso de Jesús Cristo te ama recobra fuerza recobra ánimo porque la historia no termina así gloria a Dios gloria a Dios Dios te bendiga Dios te guarda de una manera especial nos despedimos gloria a Jesús santo es el señor de ustedes espero que sea de gratificación para cada uno de los que están ahí estas palabras poderosas que nuestra hermana Rosy Marte gloria a Dios nos trajo de parte del señor gloria a Jesús porque sé que esas palabras salieron de Dios aleluya es una mujer de guerra una mujer de Dios Dios te bendiga gloria a Dios aleluya tu plataforma excelencia cristiana lo que te trae mejor contenido de parte del señor Dios te bendiga bye bye